Bueno hermano, vamos a ver, aquí en este Job 27, vamos a ver claramente a Satanás y también a sus vástagos, o sea, la simiente de Satanás, la simiente de Caín, ¿sí? Esta doctrina no te la van a decir en la iglesia apóstata porque se les vaciaría la iglesia y ya no podrían vivir como les gusta vivir. Pero nosotros, hermano, el remanente, ¿verdad? Muy bien hermano. Y también vas a ver Job 27, el lago de fuego y azufre, aquí en Job. Aquí se nos dice como encabezado, que no pertenece precisamente a la Biblia, Job describe el castigo de los malos. Muy bien, nada más que ¿quiénes son los malos? Todos. Sin Cristo, todos. Ok, entonces ve tu destino si sigues en esta maldad, maldad se llama pecado, pecado no son siete. Ok, entonces hermano, no digas que no hay pecado y que no estás en pecado, porque si estás siendo siervo de la borrachera, de la fornicación, de la ira, de los miedos, del orgullo y la envidia, estás viviendo en pecado. Ok, y hay quien te quiere librar del pecado. Ok, Guillermo, gracias a Jesús. Reasumió Job su discurso. Tú, hermano, ¿tienes tu propio discurso? ¿Discurso? Más bien, ya dejaste atrás tu discursillo, ¿verdad, hermano? Tú hablas la palabra de Dios, el cual no es un discurso. No, hermano, es revelación de lo alto. El discurso es humano, el de Platón, el de Sócrates, el del presidente, el de obrador, hermano, pero la revelación de Dios no es un discurso. Ok, hermano, lo andamos discusiando. Y dijo, ¡escucha! Vive Dios que ha quitado mi derecho. Job, pero ¿cómo puedes tú decir eso? Tú eres ese Job que está echándole la culpa a Dios de sus problemas, de tu pobreza, de que te dejó tu mujer o tu esposo, o de que estás en la cárcel. Así estaba Job, echándole la culpa a Dios, y así estamos tú y yo, echándole la culpa a Dios. Ok, hermano, mientras estemos echándole la culpa a Dios y a los demás, no va a venir el indulto celestial. ¡José de Jesús Macías! Vive Dios que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. A ver, hermano, ¿el omnipotente o el pecado es lo que nos amarga? Seamos objetivos, seamos sensatos, no podemos. Con el Espíritu Santo sí podemos. Dios, el omnipotente, lo último que quiere es amargarte. Él quiere quitar la tristeza de ti. Su bendición no añade tristeza. Al contrario, añade gozo, alegría, esperanza viva. Te presento a este hombre, hermano, que en su tiempo era el mejor. Imagínate, van a pasar. Ok, hermano, ya se quedó dormido ahí, Guillermo. Ok, hermano, que todo el tiempo que mi alma esté en mí. ¿Sí? ¿Ves? El alma está en ti. Entonces, ¿cómo dicen, hermano, los materialistas que no hay alma? Bueno, es que ellos no creen en la Biblia. Ok, hermano, ellos creen en libros humanos, en sus libros, en discursos humanos. Tú y yo ya estamos fastidiados de nuestras propias mentiras y de la de los demás. Queremos verdad, queremos verdad. No queremos más mentiras y cuentos, por más sabrosos que sepan. Después matan. El cuento del diablo tiene 12 capítulos, 11 muy buenos y el doceavo es muerte. ¿Para qué quieres eso, cuatro? Bueno, ok, hermano. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios. ¿Ves? Lo recuerdo de Génesis, ¿no? Infundió aliento de vida, ¿verdad? Pero ahora ha dado más. Porque a todos los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si tienes fe, recibe. Si no tienes fe, no tienes nada, cuate. La fe en Cristo. Y haya hálito de Dios en mis narices. Mis labios no hablarán iniquidad. Bueno, primer punto. Aquí el hombre autosuficiente, ¿lo ves? No, yo nunca voy a hablar iniquidad. Está como Pedro. Señor, yo muero por ti. ¿Tú hablas de esta forma? Ya nunca más. Porque eso no es temer a Dios. Porque el que tiene temor, la que tiene temor, sabe que depende de Dios. Dios, porque sabe que lleva un monstruo interior, que sin él, sin Cristo, nos domina. Hay obediencia. Ahora veamos qué es iniquidad. Pues son muchas cosas, hermano. En primer lugar, las falsas doctrinas. Porque por allá, hermano, en la iglesia apóstata, están hablando de iniquidad todo el día. Mira, a través de sermones, ¿verdad? Misas, oraciones, todo eso es iniquidad. Es que, mira, te lo digo porque la mayoría cree que la iniquidad son mentiras y groserías y ya. No, hermano. En primer lugar, las falsas doctrinas. En primer lugar, las de la iglesia apóstata. Y después, las del mundo. El humanismo, el auto perdón, la apertura de la conciencia. ¿Qué más? La nueva era. La risoterapia, la monoterapia. ¿Qué más? La filosofía. ¿Todo lo torcido? ¿Eh? ¿Todo lo torcido? Todo sin Cristo está torcido. ¿El finchul? Sí, pero estamos viendo iniquidad. Escuche, hermano y hermana. El reiki, hermano. Job está hablando estas palabras. Que durante todo el tiempo que el hálito de Dios esté en mí, no hablará mi boca iniquidad. El asunto se concentra en la boca porque se nos enseña en la palabra que tanto vida y muerte, condenación, ni maldición, o bendición, están en la boca. Ok, hermano. Entonces, iniquidad, en primer lugar, son las doctrinas falsas de la iglesia apóstata y las del mundo. Y también, obviamente, son las groserías, las mentiras. Y también juzgar a los demás es iniquidad. Es por la boca. Y justificarse a sí mismo, también es iniquidad, súper iniquidad. ¿Qué puede? Eso te condenará. Claro, claro. Ok, hermano. Pues mira cómo habla Job, haciéndose de su justicia. ¿Cuál justicia, señor Job? Ninguna. ¿Cuál justicia tenemos tú y yo? ¿El haber sufrido? Sufrimos por pecadores, por malvados. Pero es que el que está sano no está fuerte. Ok. Ni mi lengua pronunciará engaño. Pues francamente es imposible. Sin Cristo la boca habla engaño y despropósito todo el tiempo. Pues si estás con Cristo, Él va a ir educando tu boquita. Va a desterrar de ti las horrendas groserías. Porque, hermano, ¿cómo es posible? Y luego por su boca se condenará. Ya, inmediato. Ok. Ya sabes que no es lo que entra, sino lo que sale. Lo que condena al ser humano. Ok, hermano. Nunca tala contezca que yo os justifique. Muy bien, en eso sí habla sensatamente. Nadie somos para justificar, ¿verdad? Ok, hermano. ¿O para perdonar pecados somos alguien? No, hermano. Pero sí ofrecemos el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Ok, hermano. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Estas son palabras vanas, infladas, soberbias. Porque no somos íntegros, hermano. Dios bendice. La integridad la obtenemos con Cristo, íntegros. ¿Quiere ser uno con Cristo? Ok, hermano. Pues sigue en la insensatez de Moroni y de Job. Mi justicia tengo asida. Mi justicia tengo asida. ¿Cuál justicia? ¿Mis obras? ¿Mis diezmos? Las horas que cuidé a mi abuelita en el hospital antes de que se muriera. Como muchos, tengo a mi mamá en cama. La cuido todos los días. Y eso, ¿qué? Al mismo tiempo te masturbas. Y, hermano, ves, hermano, todo el tiempo pornografía en tu mente. Porque ahí está la fábrica de pornografía. Ahí hay una revista. Ahí hay películas. Hay otra imaginación. Ok, hermano. La colmadora de vacíos. Pero, hermano, no intentes colmar tu vacío por medio de la imaginación. Colma tu vacío con el Espíritu Santo porque ya lo hicimos. ¿Cómo lleno mi vacío? Pues con la imaginación, en la fantasía, soñando. Te saca de la realidad de eso, hermano, inmediato. Ok, pues ve cómo habla Job. Hasta que muera no quitaré mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Mira, aunque, hermano, Job lo dice mal, dice algo que nosotros podemos entenderlo y aprovecharlo. Pero nosotros sabemos que nuestro corazón o conciencia, porque en primera de Juan 4 se nos dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, aquí hay algo muy bueno, hermano. Tú no te dejas reprochar por tu corazón conciencia. Ni justificar por tu corazón conciencia. Eso es obra de la carne. Ya lo hicimos. Tú estás como Pablo. Ni tú mismo te juzgas. Aunque no por eso, hermano, estás justificado. Tienes buena conciencia. Ok, no por eso estás justificado. Pero ni tú mismo te juzgas. ¿Quién te juzga? El que juzgó ya tu pecado. Ok, y lo perdonó. Él te sigue juzgando. Bendito sea mi salvador. Ok, y como estás con él, hermano, su justicia te es, hermano, provechosa. Claro que sí. Ok, hermano. Sea como el impío mi enemigo. ¿Quién es el impío y el enemigo? El diablo y el pecado. Y el mundo. Carne, mundo y diablo. Ok. Esos son los tres enemigos tuyos. Pero, hermano, ya los venció Cristo. Y como el indico, mi adversario. Tú no tienes adversarios humanos. Ok. Porque, ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado. Cuando Dios le quitare la vida. ¿Cuál? Entonces, hermano, la codicia mata. Sí. La codicia y la envidia llevan al robo. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? Si no está arrepentido, no. Pero si está arrepentido, sí. Porque eso es lo que quiere Dios. Que reconozcas tu pecado, que te arrepientas. Y no vuelvas a él, sino que perseveres luchando contra el pecado. Estamos en una lucha contra el pecado, hermano. Al mismo tiempo que tenemos esa lucha, hablamos la palabra. Porque es la forma también de expulsar estos demonios. Hablando la palabra a otros. ¿Se deleitará en el Omnipotente? Tú te estás deleitando, ¿verdad? Amén, hermano. ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Tú sí. Pero, hermano, los que viven en pecado, hermano, en la impiedad, que es el pecado. ¿No encuentran deleite en las cosas de Dios? El impío no quiere, el hombre viejo no quiere el deleite de Dios. Quiere los deleites del mundo, de la carne. Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Tú ya lo habéis visto? Sí, hermano. ¿Crucificado por ti? ¿Resucitado el tercer día para que ahora andes en novedad de vida y vivas en esperanza? Amén. Ok, lo ves por fe, por fe. No trates de encontrar las pruebas científicas, hermano, de que Cristo existió. No hay la fórmula. No hay fórmula. Porque, hermano, a esos y a esas no se les abre el reino de los cielos. Es la llave. ¿Quiénes somos? Ok, hermano. Por fe vas a entender. Ok. ¿Por qué, pues, os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío. ¿Y cuál es tu porción en la tierra de los vivientes? Así es. ¿Dónde está escrito eso? En el salvo, ¿verdad? Tú eres, Yeshua, la porción mía en la tierra de los vivientes. Ok, hermano. Del hombre impío y la herencia de los violentos. La herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. No digas no soy violento, hermano. El orgullo es violencia. La soberbia es violencia. La envidia es violencia. La violencia sale por la boca. Las falsas doctrinas son violentas al grado de que matan el alma. Y cada uno vacío. Si sus hijos fueran multiplicados, serán para la espada. Y sus pequeños no se saciarán de pan. Comienzas a ver el lago de fuego y azufre, porque te dije las tres cosas que estamos viendo a fin de cuenta es. El diablo, la simiente de Caín o del diablo, y el lago de fuego y azufre. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados y no los llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él. Más el justo se vestirá. Amén. El botín nuestro. Ok, hermano. Y el inocente repartirá la plata. Ahí están los que están, hermano, con Cristo. Edificó su casa como la polilla. ¿Tú dónde estás edificando tu casa? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Acuérdate, hermano. Ok, hermano. Y como en ramada que hizo el guarda, rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas. Cuando sean conducidos al lago de fuego. Ellos pensaban que había reencarnación. Ellos pensaban, pero, hermano, ellos creían. Tú ya no creas. Mejor que Dios te revele la verdad. Porque eso de andar en las creencias, para mí Cristo no es una creencia. Muchas veces me dicen, bueno, tú y tus creencias, ¿verdad? Bueno, eso no es creencia, hermano. Pero yo salí de las creencias y de las fábulas y de los mitos. Esto es revelación. Esto es real. Me contradice por completo esta palabra. A mi criatura vieja le desagrada, no le gusta. Y por eso sé que es verdad. Porque yo sé que mi criatura vieja es malvada. Porque mata, me mató igual que a ti. Ok. Muy bien. Se apoderarán de él terrores de ellos, como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va. Y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Hará a él por huir de su mano. Y batirán las manos sobre él. Y desde su lugar le silbarán. Esto a mí me da a entender que el cielo y el infierno se van a ver. Ok, hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!